Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Hola mundo, hoy voy a empezar este programa, por cierto los invito a que se queden hasta el final como sé que siempre hacen, pero vamos a tener a Sebastián Navarraes, periodista especializada en la Fuente Castrense, porque hoy barrió el piso con Diosdado Cabello. Y les vamos a explicar por qué más adelante. Además con autoridad moral y como toda una dama, la verdad. Qué manera tan elegante de responderle a este personaje. Les recuerdo que nos están sintonizando en vivo para que rieguen la voz a través de EBTV Instagram Live, también a través de nuestro canal en YouTube, EBTV Miami YouTube, y a través de nuestra aplicación que es EBTV Plus. Voy a comenzar con Gustavo Azúcar, analista político, teníamos tiempo sin conversar. ¿Cómo estás Gustavo? Gustavo Azúcar, hola Carla, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Hoy tienes señal, teníamos rato queriendo conversar contigo, pero hoy tienes wifi, tienes internet, estamos perfectamente conectados, no lo quiero sabotear porque basta que uno lo diga para que se eche a perder. Pero voy a comenzar contigo por una denuncia, bueno, una denuncia no, una información que se compartió en las redes, que decía que supuestamente la plataforma o el G4 estaría llegando a alianzas con quienes forman parte de la mesita, la CRANES, para buscar apoyarse en las candidaturas para el 21 de noviembre. ¿Qué información manejas tú? Bueno, creo que ya los voceros del G4, entre ellos Henry Ramos Alup, desmintieron perfectamente esa información. Ok. Ese es un rumor que cada cierto tiempo ponen a circular los alacranes, los alacrancitos y por supuesto los laboratorios del madurismo, todas las semanas ponen a rodar el rumor ese de que supuestamente hay acuerdos con los alacranes para esto, para lo otro. Entonces de ninguna... Pero quería tu posición, porque más allá de la respuesta que puedan tener los políticos, la gente quiere otras fuentes, quiere una segunda opinión, digamos, de si eso puede estar pasando y por eso queríamos como tu interpretación y tu explicación de por qué sucede eso y por qué esas informaciones se difunden. Entonces es un plan que ya se ha utilizado en otros momentos, como para desprestigiar. Es un plan para tratar de estimular la abstención, para tratar de hacer crecer la abstención, ¿me entiendes? El oficialismo intenta todos los días sembrar desconfianza, sembrar animadversión, sembrar desesperanza en la gente que sigue creyendo en la posibilidad de que hay que transitar la ruta electoral. Las encuestas que se han venido haciendo en estas últimas semanas, Carla, muestran que ya supera el 60% de participación. Es decir, hay más de un 60% de personas que manifiestan deseos y ganas de participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Y eso no es muy fantasioso, Gustavo. Eso no es muy fantasioso tomando en cuenta el histórico en regionales y locales. Hay más en estas circunstancias en las que incluso quienes quieren participar dicen que no hay condiciones. Mira, la gente sabe que no tenemos condiciones, pero la gente también ha entendido que a pesar de que no tenemos condiciones, el camino siempre tiene que ser el de luchar. El camino no puede ser rendirnos, tirar la toalla, irnos a la casa a dormir, quedarnos en casa. Yo te lo he explicado en varias oportunidades. La gente tiene todo el derecho a defender, por ejemplo, Mérida, donde yo me encuentro ahorita, a defender la ciudad de Mérida, a defender el estado de Mérida. La gente tiene derecho a defender el Zulia, donde Manuel Rosales está de primero en las encuestas. La gente tiene derecho a defender Mérida, donde Ramón Guevara está de primero en las encuestas. Es decir, la gente tiene derecho a defender los espacios que todavía el oficialismo no se ha robado. Y esa gente que quiere votar y que quiere defender los espacios, pues está animada y está entusiasmada y tiene ganas de ir a votar el 21 de noviembre. Y el oficialismo, junto con los palacranes, siempre lanzan esos potes de humo. ¿Para qué? Para tratar de desestimular a la gente y para tratar de reforzar a aquellos que dicen que no vale la pena votar, que lo mejor es quedarnos en casa, que lo mejor es no hacer nada, que lo mejor es seguir esperando que lleguen los marines para que nos defiendan. Ay, Gustavo, aquí los comentarios en vivo de la gente son yo no conozco a nadie que vaya a ir a votar, aquí la verdad es que no hay un solo candidato, la oposición ni siquiera se ha podido poner de acuerdo para tener un solo abanderado, además de las autoridades paralelas que después les va a montar el régimen. Carla, en Zulia hay un solo candidato, Manuel Rosales. En Zulia. En Mérida hay un solo candidato, Ramón Guevara. Es decir, hay estados donde hay un solo candidato. Ah, que hay algunos estados donde no hay un solo candidato, esa es otra historia. Pero hay estados donde hay un solo candidato. Mira, yo siempre digo lo siguiente. El que crea que quedándose en casa y no participando el 21 de noviembre está en todo su derecho. Y yo estoy obligado a respetar al venezolano que piense eso. Pero, por favor, también los que queremos votar y los que vamos a votar el 21 de noviembre también tenemos nuestro derecho de participar y defender los espacios. No, pero obviamente. Yo solo te estoy dando mi opinión muy humilde y además lejana, alejada opinión, alejadísima opinión. No, porque además yo coincido con estos comentarios, ¿no? Y ya lo hemos conversado en infinidad de oportunidades. Pero al mismo tiempo, quienes estamos en el exterior, obvio que respetamos a quienes están dentro del país, pero no todos dentro del país están de acuerdo con ir a votar, obviamente. Hay muchísimo... Fíjate, por ejemplo, lo de Táchira, mi estado Táchira, mi querido estado Táchira. Tú que quieres tanto a Táchira como lo quiero yo, ¿tú desearías que Freddy Bernal fuera el gobernador del Táchira? No, pero es que claro que no. Si tú vivieras en Táchira, si tú vivieras en Táchira no estarías como yo luchando para impedir que Freddy Bernal fuera gobernador del Táchira. Sí, yo siento que, supongamos, esa visión puede ser válida, pero lo vas a impedir en el momento, porque después el régimen te va a poner a Freddy Bernal igual a dominar el estado Táchira. No importa, no importa, pero lo importante es que nosotros defendimos al Táchira y evitamos que Freddy Bernal fuera, digamos, de alguna manera, producto de los votos. Yo entiendo que se quiere hacer el esfuerzo por impedir y por ser muro de contención, pero al final no es vinculante. Lamentablemente al final no es vinculante. Al final lo que importa es que no es igual que Maduro te imponga y te nombre como protector a que tú ganes la elección con votos. No es igual. Ok, vamos a regresar luego de esta pausa. Gustavo Azúcar con nosotros en este programa. No se vayan. No se vayan.